Me estoy pasando los Zelda de 3DS en mi teléfono de gama baja, así que te voy a enseñar cómo convertir cualquier teléfono Android en una 3DS para que puedas jugar tus juegos a máxima resolución, como si fuera un remake, a FPS perfectos, para que todo vaya bien fluido. Además, te voy a enseñar cómo tener casi que batería infinita en tu teléfono, gracias a los señores de Ugreen y sus powerpans poderosas. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Evidentemente lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro teléfono e irse a los enlaces que les voy a dejar en la descripción, donde va a estar esta página, que es la página del creador de esta versión del Citra, el señor Pablo MK7. Simplemente vamos a bajar y vamos a buscar esta segunda opción de acá que dice Citra Android Universal, pesa 59 MB y es el archivo que termina en APK. Yo igual les voy a dejar un link directo con publicidad, pero si no quieren la publi, va a llevar esta página y eligen esta opción. Una vez que hagamos clic, se empieza a descargar, la abrimos y le vamos a instalar a la aplicación. El Citra es el emulador más popular de 3DS, así que 100% seguro. De hecho, aquí lo va a analizar el antivirus de mi teléfono. Como ven, todo seguro. Le damos a abrir y lo primero, le damos aquí a empezar para configurarlo. Le dan permiso de su micrófono, que para algunos juegos de la 3DS es necesario. Lo mismo la cámara, si la quieren usar. Y aquí, importante, la carpeta que elegimos aquí es la carpeta donde se van a guardar nuestras partidas, los mods y demás. Entonces, simplemente le damos a seleccionar y buscan la carpeta que ustedes quieran. Yo en mi caso la voy a dar por acá y le damos a permitir. Le damos a aceptar y listo. Ustedes pueden crear una carpeta llamada Citra para que sepan que todo les va a quedar ahí. Le damos a siguiente y ahora vamos a añadir la carpeta donde vamos o tenemos guardados nuestros juegos. Simplemente le damos aquí en añadir. Y yo, por ejemplo, ya tengo varios guardados en esta carpeta. Le doy a usar esta carpeta. Por ejemplo, mira, aquí tengo el Legend of the Ocarina Stein Remade. Y le damos a usar. Le damos a siguiente, continuar. Y listo. Él va a reconocer sus juegos. Que recuerden que los juegos tienen que estar en formato .3DS y desencriptados. Eso es lo que tienen que buscar. Ahora viene lo importante, configurarlos. Porque si tienen un teléfono como yo, gama baja. Por ejemplo, aquí abrí el MayorasMás. Y como ven, va fatal. No solo va a bajos FPS, sino que tiene un montón de glitches visuales. Entonces, vamos a configurar para solucionar todo esto. Como les dije al inicio, tengo un truco para poder jugar durante días seguidos sin que se me descargue el teléfono. De todo cuando estoy de viaje. Y es gracias a la Ugreen Nitsudi Powerband de 20.000 MHz y 130W. Puedo tener mi teléfono y de hecho hasta 3 dispositivos al mismo tiempo cargados siempre. Ellos me enviaron esta Powerband para que lo probaran. Está buenísima. Y además tiene una pantalla inteligente TFT toda coqueta. Y muestra información de la energía, el tiempo de carga restante, la potencia, el voltaje y la corriente. Para los que saben de eso. Tiene tanta potencia que puedes cargar un iPhone 15, por ejemplo, hasta el 60%. O una MacBook Pro 16 hasta un 43% en 30 minutos. Además, como tiene 20.000 MHz, un montón. Puedes cargar un teléfono como el iPhone 15 hasta 4 veces. El mío, ya ni te cuento. Y con la carga rápida activada, va a que vaya rapidísimo. Además tiene este diseño todo sencillo en forma de columna. Para que sea fácil de guardar, no se resbalen las superficies. Y puedas llevarlo en un avión. Está certificado. Ahora mismo, justamente por Black Friday y el buen finde, está hasta 40% de descuento. Así que vea el primer enlace que tienes en la descripción para que te lo lleves. Gracias por patrocinar este video. Y gracias a ustedes por usar los productos que patrón. Entonces, lo primero es que nos vamos aquí a los tres puntitos. Y le vamos ahora en configuración. Aquí nos vamos a ir a general. Y lo primero es que activamos el límite de velocidad. Lo vamos a poner en 100. En sistema, te van a elegir su nombre. O puedes dejarlo por defecto. Luego van aquí a elegir la región. Que aquí el primer truquito. Muchos juegos los van a tener para una región en específica. Entonces, si tienen el juego en la versión de Europa y ustedes lo tienen en USA, no se los va a detectar. Para hacer que les detecte los juegos de todas las regiones, vamos a darle aquí en auto elegir. Subimos un poquito. Le damos aquí en auto elegir. Y así todos los juegos de todas las regiones les van a funcionar. El idioma es el idioma que van a tener en sus juegos. Así que, muy importante. Y bueno, lo demás son cositas varias que si ustedes quieren toca. Pero no son necesarias. Lo mismo aquí, la cámara. Pueden elegir la fuente de la cámara. Si quieren activar la rotación. No, eso ya depende de ustedes. Porque no es tan importante. Pero lo que sí es importante son los gráficos. Y sobre todo, ganar rendimiento. Entonces, vamos a bajar. Vamos a ir aquí donde dice gráficos. Y aquí, súper importante. Si tienes un Snapdragon, vas a elegir OpenGL. Ya vieron el montón de glitches visuales que me daba a mí ahorita. Pues eso me da a mí. Porque yo no tengo un Snapdragon. Tengo un Mediatek. En esos casos, en los que con esta opción los juegos les vayan mal. Vamos a elegir entonces Vulkan. Porque Vulkan funciona mejor con ciertos procesadores. Como ya les digo, el mío por ejemplo. Va a más FPS y tiene menos glitches visuales. Ahora, súper importante. Esta opción de aquí la van a activar. Y esta opción de aquí también. Si quieren que el juego no le vaya dando tirones. Esto lo que va a hacer es compilar shaders. Ahora, a veces se generan glitches visuales gracias a esto. Pero ya les voy a enseñar cómo solucionar. Aquí, esta opcióncita que dice filtro lineal. La vamos a desactivar si tenemos un teléfono patata patata. Esto vamos a tenerlo desactivado. Y esta opción de aquí también. Que esta es la que le va a permitir a la opción que activamos acá. Para que compile y guarde los shaders. Así no tienen que estar cargándolos. Y los juegos no dan tiro. El resto de opciones son opciones visuales. Si ustedes las prefieren. Por ejemplo aquí. Les da como diferentes estilos a los juegos. A mí me gusta dejarlo como venían en la 3DS. El resto de opciones. Ya no recomiendo tocarlas para nada. Exceptuando esta opción de aquí. Que ya la vamos a ver cuando abramos los juegos. Pero antes nos vamos a ir al último apartado. Que va a hacer que los juegos aumenten hasta el doble de FPS. Y es que aquí nos vamos a ir donde dice depuración. Y aquí vamos a activar primero el modo New 3DS. Para que funcione los juegos de New 3DS. Y los controles sean mejores. Y segundo. Vamos a activar esta opción de aquí. Sí o sí. Esto nos va a dar rendimiento gratis. También vamos a activar esta opción de acá. Que junto con esta. Es lo que hace que los juegos funcionen hasta en teléfonos de gama baja. Y súper recomendable activar esta opción de aquí. Sobre todo si tienes teléfonos con tasas de hercios muy altas. Aquí ya tengo el mayor as abierto. Y vieron que se solucionaron todos los bugs visuales. Que teníamos hace un rato. Ya que estoy dentro de la partida. Y como ven todo funciona a la perfección. A veces hay uno que otro tirón. Cuando cargamos una animación. Porque está cargando shaders. Pero una vez que los cargue. Ya no volverá a pasar por las opciones que activamos. Ahora como ven el juego se ve un poco feito. Se ve tal cual como se veía en la 3DS. Y a mí eso no me gusta. Es decir que aquí va a enseñar cómo mejorarlo. Para que parezca un remake. Y eso vamos a hacer. Entonces vamos a irnos a la parte izquierda de la pantalla. Vamos a deslizar. Y nos vamos a configuración. Y ahora sí en resolución interna. Van a activar esa resolución. Si le movemos aquí. Cambia por 2. Que sería pues el doble resolución que tenía en la 3DS. Lo podemos hacer hasta por 10. Si tienen un teléfono patata. Recomiendo máximo por 2. Que miren el cambio que va a hacer. Volvemos al juego. Y miren a Link. Es que parece otro juego. Aquí les dejo una comparación entre los dos links. Y es una locura. Tenga en cuenta que se ve un poquito borroso. Por estar grabando. Ahora me vine a lo Carina Stein. Porque estaba controlándolo con la pantalla táctil de mi teléfono. Pero como ya vieron yo tengo un super control para el teléfono. Y para conectarlo es muy fácil. Conectan control al teléfono por Bluetooth. Y deslizamos otra vez aquí a la derecha. Le damos en configuración. Y le damos aquí en controles. Esto va a servir para todos los juegos. Y aquí simplemente vamos a mapear. Seleccionamos cada una de las teclas. Y hacemos clic en el botón de nuestro mano. Por ejemplo aquí le dice clic. Y ya lo detectó. Hacemos eso mismo con todos. Y ahora con la palanca circular. Hacemos lo mismo. Pendiente es activarlos por el lado correcto. Simplemente en eje vertical. Movemos la palanca de arriba hacia abajo. Y en el eje horizontal de izquierda a derecha. Si no lo hacemos en el orden correcto. Los controles van a estar invertidos. La palanca C solo se utiliza en juegos de la New 3DS. Pero bueno pueden activarla con su palanca derecha. Aquí donde dice D-Pad Axis. Lo vamos a ignorar por el momento. Y nos vamos a ir al D-Pad Button. Que son los botones de la cruceta. Simplemente arriba, abajo, izquierda y derecha. Y ahora si en los D-Pad Axis. Presionamos arriba y abajo. Y en horizontal, izquierda y derecha. Que estos son los botones de la cruceta. Repito. Y una vez que hayamos configurado todos nuestros botones. Tenemos unas super opciones. Que son las opciones de los atajos. Podemos activar un botón especial. Para que intercambie las pantallas. Que ya les voy a mostrar como se hace eso. Cambiar los estilos. Cerrar el juego. Cargar un estado de juego. Que es como hacer nuestro propio archivo de guardado. En un momento concreto. Entonces por ejemplo. El super mando que tengo yo. Tiene dos palancas aquí a los lados. Y voy a activar que una intercambie la pantalla. Y que otra cambie el estilo. Volvemos a nuestro juego. Y ya funciona a la perfección todos los botones. Y si presionamos los atajos por ejemplo. Ahí intercambia las dos pantallas. O también vamos cambiando los estilos. Que tiene un montón. Que si no tenemos los atajos activados. Simplemente deslizamos aquí. Y en estilo de pantalla. Vamos a poner la que más nos gusten. Ahí tenemos un estilo más 3DS. Este recomiendo. Por si tienen el teléfono en vertical. Cuando van en el metro por ejemplo. Y como ven. Se puede jugar vertical sin problema. Ya ustedes ahí van intercambiando la pantalla. Según lo que más les guste. Aunque bueno. Evidentemente está más chido jugar en horizontal. Y ya que están jugando con control. También en las opciones de estilo. Desmarcan la opción de mostrar estilo. Y ya les quita los botones de la pantalla. Que cuando estás jugando con control. Pues no es útil para nada. Entonces elegido el modo que más les guste. Me gusta este. Vamos a poder hacer cosas chidas. Como ver los FPS. Si deslizamos aquí. Y le damos a opciones de estilo. Lo que vamos a cambiar es la interfaz. Que vemos en pantalla del emulador. Por ejemplo mostrar FPS. Y ahí ya nos lo muestra allá arriba. Lo que tenemos que buscar siempre. Es que aquí donde dice speed. Este es lo más cercano. Siempre a 99%. O a 100%. Como en este momento. Y como ven. Por cierto. El giroscopio funciona. Que es una opción bastante útil para 3DS. Sobre todo para algunos juegos. Viene activado por defecto. Aunque ustedes lo pueden desactivar. Por último. Solo nos queda mejorar las texturas del juego. Para que si sea completamente un remake. Y es que con este emulador. Podemos descargar texturas de internet. Están viendo ahora mismo. El cambio es brutal. Así que comenta la palabra pepino. Si quieres un video de esa opción. Te dejo este video por acá. Si quieres emular la 3DS. Pero en tu PC. O este por acá. Si quieres emular la Nintendo Switch. Suscríbete. Que suba mucho contenido de emuladores. Gracias a los señores de Green. Por patrocinar este video. Los quiero mucho.